Muy buenas, en el capítulo anterior y durante la celebración de la victoria en la base de la resistencia, Mercer lanza un ataque por sorpresa y nos captura. Continúo con el capítulo 20 de Avatar Frontiers of Pandora. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. ¿Dónde estoy? Vale, nueva misión, plan de fuga. ¿Cómo he quedado aquí? Hay que escapar. ¿Billy? ¿Billy Nash? ¿Eres tú? ¿Pero cómo? Yo no puedo irte, así que he guardado las emociones para luego, ¿vale? Espera un momento. Vale, voy a sacarte de aquí, colega. Podrás abrir la puerta en un momentín. Salte ahí rápido y ven a buscarme. Estoy en la sala de seguridad. Vale. Vale, obviamente no tengo en los menús del personaje ni del mapa. Y que tengo las habilidades. Pero obviamente no tengo armas. Busca a Billy en la sala de seguridad. ¿Dónde está la sala de seguridad? ¡Un momento! Coge la radio, así podrás hablar conmigo. Nivel 17. Cuidado con esta gente, ¿eh? Y sin armas. ¿Billy? ¿Eres tú? ¿Dónde están los demás? Fue un caos. No había nadie más. Mercer y Hardy nos encontraron entre los escombros. Si Mercer nos ha capturado, ¿cómo es posible que me estés ayudando? He usado mis dotes de convicción para que crean que quiero volver a estar con ellos. Y ahora te estoy liberando. Por si no lo sabías, yo trabajaba aquí. Da igual, no te pares. Procura llegar a la sala de seguridad sin que te vean. Procura llegar a la sala de seguridad sin que te vean. ¿Nadie saltan sobre esas setas o qué? Vale, este parece que va por el pasillo. Y este también llega, pero por el otro pasillo. ¿Cuándo llega la nueva tanda de carne fresca? Vale, vale. No llegué a la celda. Nunca sabes qué pasará. Vale, ¿y ahora? No escucho a la puerta ni nada. ¿Milly? Por fin estás aquí. Vale, te cuento el plan. Antes de ir con el plan, ¿cómo convenciste a Mercer y Harding de que estabas de su lado? Antes de que digas nada, no me quedaba otra. Mi vida estaba en juego, tal cual. Además, te he sacado, ¿no? ¿Y por qué iba a volver a confiar en ti? No me queda otra alternativa. ¿Cómo salimos de aquí? Escúchame. Hoy estoy sembrado, así que haz lo que te diga para salir de este lugar con vida. Ay, Amp, a patadas. Sé que eres grande y azul, pero intenta pasar desapercibido ante los guardias. Vale, fúgate de las instalaciones. Si tú lo dices. Este llega hasta aquí. Le da la vuelta, a la vez se dan la vuelta a los dos. Deja que pirate esta puerta. Con eso debería valer. Oye, oye. No abras ninguna puerta. ¿Qué ocurre? La sala está hasta arriba de seguridad. Déjame a mí las puertas, ¿vale? Ve por otro sitio. Ah, no me digas. Tengo que volver. Tengo que volver o es que aquí hay una rejilla de ventilación o algo. Va por aquí. Muy bien. ¿Ves? Mis consejos te están sacando del apuro. Nada como exterminar azules para pasar un día entretenido. Tienes parte de razón. Vale, lo que viene ahora tiene su complicación. Tengo AMP justo debajo. Por favor, no quiero ni una palabra más al respecto. Tengo malas noticias. Malísimas. He oído por radio que están rastreando el Sansón de la Resistencia. ¿No podemos avisar? No queda tiempo. Este recinto es un hangar. Las naves están listas para derribar lo que sea del cielo nada más verlo. Hay que destruir este sitio. Estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos? Espera. ¿El sistema de refrigeración? ¡Oh, sí! Soy un genio. ¿Me lo explicas? Sin el sistema de refrigeración, este lugar alcanzará niveles críticos. Y con la cantidad suficiente de combustible, explotará. Sigue los letreros del sistema de ventilación. No tienen pérdida. Desactiva los controles del sistema de refrigeración y son dos. Desactiva los controles del sistema de refrigeración y son dos. No podemos avanzar sin acabar de una vez. ¿Que alguien intente algo si se atreve? Vale, ¿y ahora? Vale, tengo que llegar ahí. Vale, esto no va a ser fácil, ¿eh? Ahí, ¿puedo entrar aquí? Ah, eso, eso es lo que tengo que hacer. Si no quieres por las buenas... Vale, a ver, y la otra está... ¿Tendré que entrar por ahí? ¡Basta de cotorreo! Por aquí, por estas puertas. No podemos arrasarlos y acabar de una vez. Por eso es para salir. Los soldados de él, que son unos intensitos, ¿eh? Sí, sí. La resistencia me repulsa. No sé por dónde tengo que ir. Puede que tenga que subir a la planta de arriba. Vale, voy a esperar a que pase este y voy a intentar subir a la planta de arriba, a ver si no me pillan. Que arriba hay otro, ¿eh? Espera, espera. Espera, espera. ¿Aquí? No te parás por hablar. Ahí, nada. Nada, nada. Ah, mira. Al menos sé que tengo que llegar hasta ahí. Sí que está arriba. Ah, he vuelto otra vez a la sala anterior. Qué tontería acabo de hacer. Estamos perdiendo el tiempo. ¡Vamos! Por una vez en tu vida. ¡Cierra el pico! ¡Basta de tu correo! Los mandamases no durarían ni dos segundos aquí. Vale, la segunda. ¡Listo! ¡La segunda ya está! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Estupendo! Sabes, esto sería mucho más fácil si tuviera mi equipo. ¡Estoy en ello! ¡No dudes de mí! Sigue buscando una salida. ¡Ventilación! Acabo de abrir la puerta. ¡Las luces estarán parpadeando! ¡No! Sala de ventilación. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Abrir bien los ojos! ¡La niebla lo hace más interesante! Esta sala de ventilación es aquí. Vale, tengo que llegar hasta allí. Espérate, yo ya he estado aquí. Espérate, yo ya he estado ahí. No sé cómo voy a poder llegar al otro lado. No sé cómo voy a poder llegar. Patrullar es una pérdida de tiempo. Por una vez en tu vida, cierra el pico. No sé cómo voy a poder llegar al otro lado. No sé cómo voy a poder llegar al otro lado. Da un gana de arrancarme las orejas para no oírte más. AMP de Guardia de Mercer. Esos son nuevos, aunque son de nivel inferior. Un modelo de MP tan avanzado como peligroso. Capaz de eliminar amenazas de alto nivel para Mercer. Los respiraderas traseros están protegidas por placas bien dadas. Si destruyes la armadura, es probable que alerte a la unidad. Pero relevará sus puntos débiles. Vale, tengo que llegar hasta allí. Eh, ¿y ahora? Cerrada. Ya, ya. Un segundo. Vale. Billy, ¿por aquí voy bien? ¿Puedo verte? Pensaba que podía desactivar el ventilador. Es lo mejor para escabullirte. Tendrás que piratearlo directamente. Lo bueno es que he encontrado a tu equipo. Una gran noticia. Espera, que lo compruebo. Sí. Accede al conducto de aire de arriba. Arrástrate y llegarás justo donde está el equipo. De nada, ¿eh? No, no llego. Espera, que te ayudo. Prueba ahora. No llego. A ver. Ahora sí. ¿Estás haciendo un bailecito de la victoria? Vale, el contenedor es en donde está todo mi armamento. ¡Lo tengo! ¡Genial! Ahora ve a la sala de ventilación y pirateemos ese bicharreco. Vale, me dan. Todas mis armas con toda la munición. Más munición. Más munición. Arco corto implacable. Pero... Va, es un poquillo mejor que el que tenía. Pero bueno, el arco corto no lo estoy usando, así que... Vale. Y ahora... Salir por el mismo sitio que vine. Ah, vale, vale. Claro. Piratear la... El... El... El ventilador. Aquí. Abre de paso hasta la salida del hangar Lima. Me voy a morir. Ah, por aquí, por aquí. En fin, solo quería decirte que ya sabes lo que le dije a Mercer. ¿Qué? ¿Cuando me traicionaste para salvar el pellejo? Vale, vale, perdóname. La calle del todo. Crea que supieras que lo siento. Disculpa aceptada. Mira cómo huye. Cual rata en un laberinto. Pero esto acaba aquí. No tienes lugar al que huir. Te vas a pudrir ahí, azul. Espero que lo de las llanuras haya valido la pena. Porque no volverás a ver la luz de los soles. Disparada a matar. ¡Estoy mierda! ¡Dame buenas noticias! La seguridad de la puerta no es un poco de trabajo. Me va a llevar un rato. En resumen, no te vuelvas hasta que la abra. ¡No quieres intentar! ¡No estás por igual! ¡No hay veces el cañón de la paz! ¡No te tiro la voz! Por mucho que insistas. ¡No hay veces el cañón de la paz! ¡No tienes que militar de la paz! ¡No tengo un cual de... ¿Cómo vas, Billy? ¡Penteito médico! ¡Se ven en el cañón! ¡Suscríbete! Ríndete. ¡Revo! ¡Acuántos de ellos por aquí! No quiero descurrir. ¡No cajas a la salvación! ¡Si! ¡Acuántos! Un poco más. ¡Deprisa! ¡Lo he perdido! No tienes nada que hacer. ¿Perdernos la traca final? ¡Vuelvo a verlo, perdido! Está bien. Da la orden. Al menos esa piltrafa no saldrá de ella. Así es donde nuestros caminos se separan. Tu propio sabotaje te ha conocido. No podía haber elegido un final mejor para ti. ¡Atauca! 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 ¡Dernativo! ¡Hoy viendo los objetivos! ¡Atauca! 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 ¡Ya te tengo! Escapa de la trampa de Mercer. Vale. Pero primero tendré que cargarme a esta gente. ¡Vale! ¡Como quieras! ¡Atauca! ¡Vale! ¡Atauca! 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 ¡Lo he perdido! ¡Fueres! ¡Lo tengo! Vale, a ver No veo nada, ¿eh? No veo nada, ¿eh? A ver, voy a recuperar munición ¿Por ahí? No veo nada, ¿eh? Billy acaba aquí Pero, ¿de qué estás hablando? La última fase del sistema de refrigeración solo se anula manualmente No llegaré Voy a volver a por ti Aguanta hasta que llegue Si esperamos, morirán todos En cuanto pulse el botón, tienes como 20 segundos para salir echando leches de aquí Sabía que intentarías hacerte el héroe Hoy me toca a mí Vale Cuídate mucho ¡Billy! 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 ¿Dónde estamos? Este sitio es nuevo Vale, sigue alejando de la instalación destruida ¡Billy! ¡Billy! ¡Mierda! ¡Me están buscando! ¡Están por todos lados! Huye de la RDA Vale, pero huye ¿Hacia dónde? Esto no me deja seguir Hangar Lima ¿Tienes miedo? Vale, ya está Completada Nueva misión Pérdidas y ruina ¿Pría? ¿Hola? ¿Estás ahí, Pría? Madre mía ¿Eres tú? ¿Estás vivo? Cielos, críos Qué buena noticia Voy a decírselo a todos ¿Dónde estás? ¿Están todos bien? Estamos en una nueva ubicación secreta Un antiguo almacén nuestro Te envío las coordenadas Bueno, estamos vivos Pero a salvo Ahora mismo estoy en shock ¿Qué te ha ocurrido a ti? Una larga historia Perdí a Billy Oh no Pobre Billy Escapé gracias a él Se ha sacrificado Debemos proteger a los supervivientes Por los que hemos perdido Sí, ahora que lo mencionas Me preocupa mucho, Taylan No hace señales ¿No se subió al Sansón con vosotros? No Durante el ataque Lo ve corriendo hacia el bosque Ay, no ¿Crees que sigue por ahí? O algo peor Igual es algo peor Había mucho que procesar Se habrá asustado Como todos Voy a llamarlo ¿Les puedo hacer el viaje rápido? Sí Voy a volver al Al árbol madre ¿Otra vez interrumpiéndome? Taylan, ¿estás ahí? ¿Te han herido? Taylan Dime algo ¿Dónde estás? ¿Puedo ir para allá Y llevarte con la resistencia? No Aquí no Vale ¿A dónde quieres ir entonces? No importa Ya nada importa Tienes a todos muy preocupados, Taylan Yo también lo estoy Se van a enfadar conmigo Ah, lo sabía Bien La culpa es mía Lo sabía No tienes la culpa de nada Pero si fui yo Él dijo que nadie moriría Lo dijo ¿Quién? Hablamos por radio Me dijo que podíamos volver a estar juntos Como una familia Entonces le dije cuándo sería la fiesta ¿Cómo? ¿Mercer? ¿Le contaste a Mercer cosas nuestras? Tenía que saber cuándo llegar Para mantener lejos a los soldados Voy a recogerte No Ya no merezco estar allí Ya no tengo a nadie ¿Taylan? ¡Taylan! No sabía Sabía que nos iba a vender en problemas Y nos iba a vender Aunque creo que lo ha hecho Sin mala intención Hola Brian me dijo que estás vivo No soy crédito ¿Estás bien? Sí Lo estoy Voy de camino hacia ti ¿Cómo estás tú? Sobrellevándolo Más o menos ¿Has visto a Taylan? ¿Cómo van a verlo? Justo acabo de hablar con él ¿Ah, sí? ¿Estaba herido? No, pero... Me ha contado algo Taylan ha estado hablando con Mercer todo este tiempo Y le contó lo de la fiesta Mercer lo vio como el momento idóneo para atacar ¿Rinela? Estoy aquí No sé Tanto dolor y muerte ¿Por qué lo haría Taylan? Creía que Mercer nos protegería Siempre supo cómo manipular a Taylan Ya no somos críos Sé que he encontrado un extraño consuelo en el régimen de Mercer Era su forma de sobrevivir a la violencia que sufrimos Ha sido muy duro habituarnos a la libertad, a la resistencia Me debí haber imaginado que Taylan pasaría más apuros Tú no tienes la culpa, Rinela Las señales eran obvias Nadie se dio cuenta Pero si hubiese hablado con él ¿Qué le habrías dicho? ¿Que no hablase con Mercer? Sabes lo que habría pasado Debemos encontrarlo Creo que tenemos que darle espacio Ya volverá cuando esté preparado Puede que tenga razón Hablaremos cuando estés aquí No sé en qué piensa esa etuga Una cara, amiga A ver, aquí tenemos la de a la firme 2, mira ¿Por qué no? Habla con Etuba en el nido de Kinglord del árbol madre Simplemente me dará otra reina Y tendré que volverla a llevar a su hogar, a un árbol Dicen que en las llanuras una planta gime como una nube Necesito cuerdas nuefas Por aquí, amigo El bosque de Kinglord rebosa de vida Y vuelve a hacer honor a su nombre Y una reina nueva aguarda Y llévala más lejos Que los Kinglord amplíen los límites de su bosque Haré todo lo que pueda Es maravilloso verlos de nuevo en el bosque Kanath estará muy feliz Todos tenemos nuestro sitio Le alegra que los Kinglord recuperen el suyo A ver, ¿dónde está la reina? Recoge la nueva reina Que está Ah, no me acuerdo dónde está Aquí A ver si así Vale, lo mismo de antes Tengo que ir aquí Supongo que habrá que descansar Y después me llevará al lugar correcto O a lo mejor son tres pasos Dos árboles intermedios Uy Dos árboles intermedios más un El árbol final Está 500 metros No he hecho esto antes Pero voy a correr A ver cuánto tiempo aguanta el estrés la reina Porque en cuanto descansas El estrés se desaparece Así que Pues Vivir tranquilos Supongo Eh, yo creo que la aguanta perfectamente Los 500 metros de sobra Aquí el problema puede ser Si me encuentro algún bicho Y me ataca Eso sí No, eso no era lo que quería hacer Eh Aquí Vale, espera que la reina se alimente Se le pasa todo el estrés Si algo sale mal Siempre nos podemos ver aquí Vale Ah, pues eso creo que es Porque si la reina se asusta En vez de volver otra vez al principio Vuelve aquí Al último punto que descansó ¡Suscríbete al canal! No me permiten nadar Si no recuerdo mal Si te involucras en un combate Nadas, vuelas o cabalgas El nivel de estrés de la reina King Lord Ah, pues no se va Yo creía que se iba directamente Pero no, no se va Simplemente el El estrés aumenta Vamos a calmarnos Y a avanzar un poco más Vale A ver si este es el último ya Recoge a la reina Y el siguiente punto No me lo dice Hasta que no la recoge Si algo sale mal Aquí Siempre nos podemos ver aquí 600 metros ¡Más cuidado con estos! Busquemos un buen árbol Donde podamos descansar No me dice que sea el último No, este es el último Yo creo que este es el último Sí, aquí está Sí, aquí está Ya has llegado Vendré a verte algún día Vibra de crisálida de King Lord Nos sirve para material de fabricación para la cintura Vale, pues ya tenemos otra Debería ponerme a recolectar A ver si puedo crearme por ejemplo Algo de equipo Este por ejemplo Guardarrenes de fabricante de cometas Hasta 224 de salud Necesito una fibra de cardo pluvial Voy a quitar esto Voy a fijar estos materiales Es que estas piñas Claro, por esto está en azul Creo A ver No sé si está en azul Ah, está en azul porque es genérico Porque son piñas Cualquier piña Y aquí cualquier diente Pero en este caso no Este tiene que ser fibra de cardo pluvial Exactamente Por eso está Por eso le puedo dar aquí Y me dice dónde obtenerlo Entonces para hacer por ejemplo De las piñas Tengo que ir a la guía de caza A ver si tengo alguna Es que no recuerdo Sí Tengo una sola Que me da hasta 66 de salud Voy a intentar Recoger alguna piña Piña de orquídea de roca Las mejores están En el lago Entrampado En el nordeste Del bosque nublado No veo ningún bosque nublado Vale, es que esta zona Yo pensaba que solo tenía dos zonas La de las llanuras Y la del bosque Pero no Hay tres zonas Qué locura Son mucho más grandes De lo que pensaba El lago entrampado Es que esto no lo puedo hacer Porque no sé Dónde está ese lago Claro, si no he visto nada Mira, este es el escondite Nuevo de la resistencia Antes de ir aquí Yo creo que esta zona Es la más difícil Supongo Vale, entonces antes de ir ahí Al menos Aunque no pueda construir Lo más potente que tengo Debería intentar construir algo Que si pueda Por ejemplo El guardabrazos este Necesito corteza de árbol De hoja de sangre Está en las llanuras altas Bien, esto lo puedo Puedo hacer Esto también está En las llanuras altas Y esto también Los tres elementos En las llanuras altas Bien Cuero grueso de titán atronador No tengo Tengo cuero grueso De escarabajo Y un hueso de titán atronador También tengo Pero no cuero Vale, pues Voy a ir A ver si puedo Castar alguno Libra de crisálida De kinglord Este por ejemplo Es mejor que esta A ver, voy a intentar Llevarme una A ver si la puedo hacer Ahí, ahí Esto Inmaculada y de día Esa es perfecta 55 de daño Pero no es la mejor La fibra de cardo Pluvial Es mejor Así que Si en algún sitio Me dice Cualquier fibra La de cardo Es mejor que la Crisálida 40 40 Puede ser Que estén Ordenada De mejor A la izquierda A mayor A la derecha Eso no me habría fijado Ahora, a ver 33 83 No Ordenar por predeterminado Por alfabético No Estaría bien Ordenamelo Por la mejor Pues no es la mejor La que tengo Pero bueno Venga Voy a seguir Voy a probar A encontrar Por ejemplo Cuero grueso De titán atronador Los mejores Están Cerca de las vainas De matorral Protectoras En el bioma En el bioma De las praderas Azotadas El bioma De las praderas Azotadas Puede ser Este Sí Vale La parte verde Toda la parte verde Esto puede ser Una locura Es enorme Vale Vamos a probar Por ejemplo Ahí Pero ese no va a ser Ese no va a ser Porque Mira Maduro Adulto Y cría Yo tampoco Lo había visto Hasta ahora Vale Vainas de matorral Protectoras Ah No puedo pinchar A veces Si puedo Y otras no A ver ¿Dónde? Aquí En los diseños No En la guía de caza Creo que puedo Vale Vale Como lo hice antes Aquí Así Vale Tengo que buscar Este árbol Cerca de ese árbol Tengo que buscar No Ese no es Ninguno de estos Cerca de ese árbol Tengo que buscar A los A los titanes Entonces Mejor es ir volando A los titanes Entonces Qué alegría Que alegría verte Tormenta No No It's No No ¡Suscríbete! No puedo examinar las cosas de Terejo. A ver, y si... Se me olvidó como... Se me olvidó como mirar... Esto, a ver, vaina de matorral protectora. Es que no lo tengo. Claro, es que es el problema, que no lo tengo. Y aquí no se puede, qué pena. No se puede, qué pena. Vale, ya no sé de dónde lo hice. Mira, este es un titano entronador. Mira, y este es... Podría ser de lo mejor. Venga, voy a probar. A ver, se supone que si lo mato de un golpe... La mayor calidad que voy a conseguir. Ah, se dio la vuelta justo en el último instante. ¡Suscríbete! 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 Es difícil, si no para de moverse. Pero bueno, ya creo que ya está echado a perder. Ya no va a ser perfecto. Pero no es baja impecable, no es clemente, así que no voy a tener la mejor... Gracias por estos dones. Pero puede que esté bien, a ver. Pero grueso, ya de caza, material, cuero, cuero, cuero... Cuero grueso. El titán... Aquí. Hasta 83 como máximo. Y la que yo acabo de conseguir... 35. No sé si es por eso, porque... Sí, seguro que es por eso, porque no le he dado... No lo he hecho limpiamente. También puede ser... Esto es una cría... Adulto y maduro. Puede que el maduro sea el mejor. Pero bueno, el que tengo no está mal. Podría ir el siguiente. Vale, estos están... Necesito un diente. Y el diente está... En el bioma del bosque devastado, en las llanuras altas. Os creo... Vale, es la parte amarilla. Es toda esa zona amarilla. Se ramifica como un rayo. Pero no... Soltar porquería. Yo creo que en este punto, lo que no sea exquisito no me sirve. Aunque el hueso petrificado este tiene 124. Y es el único que he encontrado, así que lo voy a dejar ahí. Vale, porquería estirada. No sé si desaparecen con el tiempo. Se quedan ahí para siempre. Vale, están en las panteras planeadoras. Ah, me acuerdo de estos bichos. Muy pesados. Aquí no dicen nada. Panteras planeadoras. No dicen nada. A una... No digo pantera planeadora. No dicen nada de que haya unas mejores que otras. Sí que dice que hay adultos, maduros y crías. Que esa puede ser. Puede ser eso lo que te da la mayor calidad. Aunque aquí solo hay dos calidades. Suprema o exquisita. No hay... Calidad normal no hay. Pues venga, voy a por él. Vale, no. Vale, no. No. Están por aquí. Ya, ya. Bien. Han venido casi todos con los que contaba. Semilla de filo de pluma. Creo que son esos. Pantera planeadora. Y estos son de los buenos. Vale, a ver si soy capaz... ...de matarlos de un tiro al menos a uno. Aterriza. No sé si usar. Baja impecable. No, porque hay que darle... Hay que darle justo... Ay, eso no es. Ya la mano da igual. Y fuera baja impecable, hay que darle justo en el punto débil. Si no, no sirve. Gracias por estos dones. Bueno, me llevo por ahora esto. Tú le encantará. Vale, hasta 44. El que yo tengo... 44, entonces sí. Sí, sí. Pues ya está. El diente de pantera es el máximo que se puede conseguir. Y lo siguiente sería corteza de árbol de hoja de sangre. Que está en el bioma de los árboles carmesíes... ...cerca de los arcos de la celebración. Venga. Arco. Los árboles carmesíes son estos. El bioma rojo. Aunque este también es rojo y otro bioma diferente. Pero bueno, aquí es el rojo. Y estos serán los árboles... Ah, no te dice nada, pero... Será el valle de la celebración. Está aquí. Cerca de los árboles de la celebración. Que estarán en el valle de la celebración. Pues ya está. Vale, pero esto es un bioma de las praderas. Cerca de los árboles de la celebración. En el bioma de los árboles carmesíes. Va a estar aquí. O aquí. O aquí. Vale. Y hay que buscar... ...los árboles de hoja de sangre. ¿Qué serán esos? Y hay una manera... ...alguna manera que haya... ...hacerlo. Mejor calidad de noche. Es lo que dice. Pues... Ah, aquí puedo esperar a la noche. Bueno, eso te lo dice el mapa. Ah. No, no hay nada. Un momento, aquí. Ahí no había ido. Es que esta fauna todavía no ha ido. Vale, necesito encontrar un sitio. Y aquí hay una flauta de viento que tampoco he estado. Necesito encontrar un sitio donde pueda descansar. Donde pueda pasar el rato. No, dale. campamento navi lugar de celebración así es como se llama el campamento lugar de celebración aquí esto lo que quiere es corteza de árbol de hoja de sangre justamente la corteza que necesito la quieren ellos pues mira a ver si puedo conseguirles uno para ellos y otro para mí voy a ir a la flau esta de fabricación fogones y cesto comunitario no se puede descansar aquí a no ser que no te lo nombren que sea que todos lo tengan así que se puede pasar el tiempo o sea no te lo nombran aquí en el mapa te suelen decir qué es lo que tiene cada acampamento pero la lugar para descansar para pasar el tiempo no te lo nombra no te lo dicen pues voy a pasar el tiempo atardecer y está diluviendo según dice esto no veo que esté lloviendo noche venga las estrellas nos recuerdan lo pequeños que somos te ha ido siempre va a ser lo mismo y no estoy atento a donde está se va se va pero dónde va sigue subiendo no va a volver no no va a volver ahora ahora que ha desaparecido ahora vuelve no vale a ver no sé si los árboles son estos grandes los pequeños árbol de hoja de sangre son los pequeños y los grandes también y aquí es del de la buena de la calidad buena ahí 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 perfecto 44 de daño me llevo otro para la talega de materiales está llena no puedo llevar nada a ver qué puedo tirar puedo tirar por ejemplo esto la rama mirar una rama también podía haber a construir una ya está vamos ahí justo ahí para ver esta gente que pide tonterías porque es que a ver tenéis los árboles al lado ve tú y recógelo no me los pidas a mí me pides algo que sea algo que esté lejos aquí hay aquí hay mesa de fabricación a ver dónde está esto es para cocinar a gusto al lado vale a ver si sirve de algo fabricar esto pero es que el guardabrazos que voy a fabricar ahora es de 121 como mínimo y el que tengo ahora es de 56 así que 163 de 171 de máximo así que sí que me sirve guardabrazos de viajantes arentu que pasa eso pasa de de 56 en la antigua a 163 y además tengo un 15% de favor del clan de misiones y actividades 8% de daño animales 3 a resistencia a distancia y 15 de resistencia elemental vale ahora tengo más de mil puntos de salud que más otro equipo que sea interesante el peto por ejemplo este peto no tiene muy buena pinta este nivel exquisito de los amarillos pero por ejemplo este que está aquí es mejor el que yo tengo puesto ahora es una porquería así que así que me vendría bien fabricar por ejemplo este peto de aquí también debería fabricar este que tiene una misión chal de neitu chal de neitu quitar porque esto ya lo tengo hecho para materiales y el chal usa los mismos materiales tanto este chal como este usa los mismos materiales entonces si utilizo dos dientes y dos musgos tengo uno para mí y otro para entregarlo en la misión vale puedo cocinar vale 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 yo no y por qué vale que te esperabas vale la carne y grasa de titán es para otra misión y la fruta esta también para otra misión vale, estaría bien no dice nada mesa de fabricación fogones estaría bien tener aquí el alijo porque algo me dice que puedo tener algún diente o algún musgo bueno, musgo no creo, pero dientes puede que sí diente de pantera suprema, no quiero uno que sea mejor aún vale, voy a cazar, a ver dientes de caza, materiales, dientes aquí ¿cuál es el mejor diente que tengo? el de xápodo 32 32 el del lobo 44 el diente de pantera planeadora 66 el diente de planeadormentas y 95 un diente de tanator pues, ya sabe a lo que voy diente de tanator ya hemos estado aquí antes en esa parte cerca del río mentor al sur de los lagos telaraña eso ya habíamos estado es donde está la misión podemos intentar conseguir dos misiones a la vez no sé que tengo que buscarla a ver dónde está este desafío superior la cacería perfecta hace falta cazar un tanator descastado con muerte rápida claro, pero aquí tiene que ser descastado y el que yo quiero tiene que no tiene que ser descastado o sea, necesito un descastado y uno que no lo sea vamos a intentarlo venga a primero no la flauta y aquí hay otra flauta la zona no la tengo no la tengo del todo examinada a volar bueno, espera rápido no Y está ahí arriba. ¿Dónde era? Aquí, lagostelaraña. Era por esta zona. Así que viaje rápido aquí. ¡Gracias! Ahí. Vale, pero podría ser lobos también. Si percibes algo pestilente, son esas plantas de varios dedos. Que tallan y esparcen sus tallos por la zona. Que no te engañes su olor. Son una delicia. Toma. Considéralo un regalo por saber escuchar. Vale, me ha dado una nueva receta que es... Huevo frito con especias. Me ha dado otra, ¿verdad? Cualquier hierba más un huevo. ¡Ah! Hay hierbas aromáticas. ¿Que salen de dónde? No sale. No sale. Tienes que comprarla. No sale de ninguna planta realmente. Y hay que ir a... A alguien. No dice a quién. Y comprársela. Escarabajo. No me interesan los escarabajos. No me concentro. ¿Por qué? Esto no me pasó Me pasó una vez, ¿verdad? Cuando había... No me concentro Cuando había un bicho gigante Que había que matar No me concentro Me mató Oh, qué fuerte Vale, no me acuerdo Si esto era una misión que yo tenía Puede que sea una de las misiones Vale Era por aquí Por cierto, ahí hay una planta flotando ¡Oh, no! Que de un golpe me de... Bueno, dos golpes De dos golpes me mató Suena por allí Está cerca Ahí está Apenas le hago nada Le vi No le he hecho nada ¿Qué hace falta para matar a este bicho? ¿Qué hace falta para matar a este bicho? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡No puedo con él! ¡No puedo! Imposible Imposible Con las armas que tengo ahora No puedo Vale Hay que evitar esa zona Puedo poner una marca De... Justamente esa estaría bien ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, míralo! Si lo puedo evitar Aunque yo estuviera subido En algún sitio Y él no me... No me golpeara No pudiera golpearme No me concentro Aún así No podría matarlo No me concentro Tengo que alejarme mucho O se está acercando él a mí Se está acercando Se está acercando No puedo hacer nada No me puedo escapar No me concentro Vale, y así O con granada Ahí viene Ni aún así Es que no puedo Entonces no puedo entrar En esa zona Toda esta parte No puedo entrar Vale Vale, probemos aquí No sé si será Una de las misiones Eh... luego un lobo, no me sirve no me sirve no me sirve ¡Gracias! Vale, tiene un dispositivo clavado ¡Calma! ¡Ve con cuidado! Ya está, no pasa nada ¡Ya ha ido! Ya no lo tiene Vale, ya no lo tiene Creo que sí que lo conseguí Pero el juego se ha saltado la animación De quitarle el dispositivo ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Oh, oh, oh! Voy a probar a buscarlo desde el aire ¡En marcha, Tormenta! ¡Ah! Un hexápodo No podemos ganar siempre ¿Verdad, Tormenta? No, es que esos no son ¡Vibra vegetal! Edilicio del sol del bosque de Kinglor ¡Ala, qué largo! Y es El mejor material Es exquisito Pero no sé si me serviría de algo Es para fabricar Material para fabricar armas Es fibra vegetal Material, fibra A ver, esta me da 28 Esta 19 Esta 19 O sea, es mejor La de la charca sombría Pues esta no me sirve Intentar matar al bicho este Desde el aire Desde el aire Desde el aire No aparece No, ni siquiera aparece ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias. Vale, aquí dice que está al sur de los lagos Telaraña, y los lagos Telaraña no los veo. Lago enmarañado. ¿Puede que se refiera a ese lago? Lago de la Salidaña, arroyo enmarañado. No veo ninguno. Al noroeste del Bosque de King. Vale, voy a darme una vuelta por aquí a ver si ese lago aparece. Lago de la Salidaña, arroyo enmarañado. Lago de la Salidaña, arroyo enmarañado. Escuché de la Salidaña, arroyo enmarañado. Arroyo enusu oído. ¿Atarata? Nelina, o Nelina. Ay, hay algo aquí. Vale, y tenemos una pintura. Otra de estas pesadillas. 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 A ver si esto es el final. Parece que el agua que cae de las llanuras altas al bosque de Kinglor lo hace por aquí, llevando la vida a todo a sus pies. A lo largo de los años, los Arentu habrán pasado por aquí, llevando historias y noticias de toda Pandora. Harían un alto aquí cada vez para admirar estas vistas tan arrebatadoras. Pues no veo ningún lago de la araña. El lago enmarañado es lo más cercano que hay. Pues voy a probar por aquí. ¡Gracias! No, otra vez no. Ya me han visto. Mira que son pesados, eh. Gracias por estos dones. Debería buscar algo mejor. Sí, ese diente no me sirve. Pero no lo quería por el diente. El diente se va a quedar aquí. Quiero por la carne. El otro. Ahí. Han vuelto. Gracias por estos dones. No puedo. No me dejas. Ah, hay que agacharse. No me dejas. Adiós. Muy... carne y grasa de hexápodo la carne y grasa de hexápodo Hay alguien cerca y no es gente del cielo Un aliado más nos vale Es un placer ver una cara conocida Hola Yo creo que me estoy equivocando, que no es aquí O puede que sea mejor esta parte A lo mejor es por ahí No está al sur del lago este Y que está cerca del río Yo no sé si me estoy equivocando del lago Vale, más, sí, sí, más lobos Me interesan los lobos No sé si me gusta No sé si me gusta Voy a ver ahí Voy a ver Mira esto ¿De dónde han salido? Y me matan Por no mirar el... Por no mirar la vida que me queda ¡Suscríbete! 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 ¡Creo que nos hemos librado! A ver, ¿cómo os habéis subido hasta ahí? ¿Cómo habéis llegado hasta ahí? Tampoco, en el único sitio donde los he visto es aquí ¿Cómo habéis llegado hasta ahí? Vale, no hay olor, ¿será porque está lloviendo? No lo encuentro. ¿Cómo habéis llegado hasta ahí? Te probemos con otro. Te guardabrazos. Es el bueno, es el peto el que yo quería hacerme. Sí. Pero ese peto, ese peto era el malo. El que estoy mirando ahora... Claro, es que el bueno es este. Falta. Varios dientes. Varios dientes para varias cosas. Para el peto, para la diadema de la cabeza también. Como ya he visto, el mejor siguiente es el del Thanator. No lo encuentro. Y el siguiente sería... Oh, es que está súper lejos. Es que está súper lejos. De 95 a 66. Sí, este sería el de Planeator. Sí, este sería el de Planeatormenta. Es 66. Pero claro, es que el Thanator este son 95. Y el cuero grueso también 95. Es que va a haber algo que necesite cuero grueso y me vendría muy bien. Qué rabia me da cuando no encuentro algo. Aquí hay algo. La zona no ha eliminado. Vale, ya lo probaré más adelante. Qué remedio. Claro, es que todo lo que necesite... Un diente... Queda descartado. A no ser que sea uno específico. Por ejemplo, este... Este peto... Ah, pero es que este peto no lo quiero. No lo quiero porque no es tan bueno. Claro, aquí, por ejemplo, no me sirve. Cualquier diente. El mejor es el que ya hemos visto. Tobilleras. Lino de 161. Yo tengo una tobillera de... 60. También tendría que mirar otras cosas. Las... Las... Por ejemplo, aquí... No tiene mucha salud. No, este... El peto, no este, no tiene mucha salud. Pero te da otras cosas. La resistencia a distancia aumenta un 40% durante 15 segundos... Tras evitar el campo visual de los enemigos hostiles durante... Durante 5 segundos. Mmm... Esto es lioso. Podría probar... La misión del chal. Cualquier musgo que sea supremo y cualquier diente supremo. No. 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 Te asustan Que los hexápodos estos Tienen dientes Pero a ver de qué tipo son No, son normales, no me sirve Vale, este tiene otro aparato enganchado Calma, ve con cuidado No te inquietes Adelante, eres libre Tampoco me sirve No Tampoco Son todo de un nivel muy bajo Mira que hay dientes por ahí Incluso puede ser que en el alijo tenga alguno Estaría bien Estaría bien saber Lo que tengo en el alijo Desde aquí No recogerlo, pero sí saber Qué es lo que tengo Lo que tengo en el alijo Esta gente no tiene dientes Así que tampoco me sirve Ya, ya No recogerlo Ah No los puedo marcar Van muy rápido Ese me serviría No, no puede ser ¿Qué sois? Son descastados Así que estos no me sirven No me van a dar nada O sí Ah, no son descastados A ver, puede que haya Eh, no Tampoco me sirve Vale, a ver, tú Este sí Gracias Por estos dones Ese diente me sirve Ahora un musgo Musgo Cualquier musgo Aunque sea supremo Cualquier musgo Supremo Vale, a ver Vale, pues Cualquiera de los tres musgos Que tengo Pueden llegar a ser supremos Pero yo no sé Si en el alijo Tengo alguno A ver Esto está dentro Dentro de En las montañas flotantes Sobre el bosque sombrío Al sureste del bosque De Kinglod Por aquí arriba Puedo ir al bosque A la piedra Del contador de historia Y desde ahí Buscar algún musgo A ver A ver, me dice Voy a quitar esto Y esto Me dice exactamente Dónde están No dice dónde Dónde encontrarlas Dice Están por aquí Están por aquí Nada más No sé si están Sobre los árboles Sobre Supongo que será Si están sobre Si se llama Musgo de roca flotante Vamos a ver Si están sobre las rocas ¿Ahí? Están en amarillo Dime que sí Sí Y además Es de la mejor calidad Es esta Esta no me vale No Son las que he visto Antes Esa no Vale Estaba más abajo Yo nada Sé lo que estoy haciendo Ese no me sirve Ese sí Ese también Vale Pero ¿Cómo llego hasta ahí? Que no sé ni dónde estoy Este me sirve Este que está aquí Vale Muy bien No lo puedo recoger Muy bien Vale Está puesto De manera que no Me lo pueda llevar A no ser que sea igual A ver Están por dentro Ya Vale Vale Pero ¿Por dentro dónde? ¿Dónde? Es que así no Ahí, ahí, ahí Dime que este sí puedo Este me interesa Este no me lo marca Está un poco raro el juego A ver Ahí Sí Sí Este me sirve Vale Está que no cuesta Mesa de fabricación Voy a ir ahí La misión era La misión era Esta La misión era La misión era ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, eh... A Nate, tú la encadencia... Nefica quiere que Nate, tú... Ah, lo de la alumna, en verdad. Me enseña el oficio, bla, bla, bla. Entonces tengo que ir a... Al árbol, ¿verdad? Estaba aquí. Hay que usar musgo amoratado. Yo no he usado musgo amoratado. No me va a dejar, ya verás. Vale, eso no lo leí. Es obligatorio fabricar el chal con musgo amoratado obligatoriamente. Pues nada. ¿Y por qué entonces me dice aquí? Me lo marca como misión. Pero... Pero no. Vale, ahí se queda. Mantente alerta, joven. Vale, y entonces el musgo... A ver... A ver... El más raro suele aparecer sobre rocas en las aguas de la caldera de los tintoreros. Esto ya ha ido, que era por aquí. Ahí está, caldera de los tintoreros. Sobre las rocas de las aguas de la caldera de los tintoreros, que está aquí. Así es... ¡Vamos a ver! No me da cuenta. ¡Vamos a ver! ¡No me da cuenta! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¿Eso es agua, no? Sí. Sobre rocas. Tienen que estar sobre rocas. Aquí no sirve. Mira, ahí está muy gomoratado, pero no es de la calidad que me interesa. Y ese tampoco. Ese tampoco. Se supone que los mejores están aquí. No, no sirve. No, ninguno. No sé si voy a matar uno de estos. O sea, me haga falta. Pero es una cría. No tiene los mejores. No, no sirve. No, no sirve. No, no sirve. No, no sirve. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. No sirve. Puedo probar. No sé, por aquí. Y además necesito cualquier diente, pero tengo una. No sé, por aquí. No sé, por aquí. No, si me salgo del agua, no. Dice que están sobre masas de agua. En la caldera. Que no es muy grande la caldera. Sobre rocas, sobre rocas, dice. Sobre rocas situadas en masas de agua repartidas por el bosque de King. Y dice el musgo amoratodo más raro, suele aparecer sobre rocas en las aguas de la caldera de los tintoreros, que es justo donde estoy ahora. Ah, no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. y el único sitio donde he visto muy amoratado es aquí en esta isla pero es que no me sirve ninguna realmente es la mejor calidad es que no me sirve ¡Suscríbete! Eso es una cría, ¿eh? Fudo bicho. Ahí hay. Ahí también hay. Dime que esta sí. Pues sí, mira, estas son de la mejor calidad que hay. Vale, no es de la mejor porque no está lloviendo, pero 38 de salud cuando lo máximo es 40. Es porque no está lloviendo. Vale, me cojo un par de ellos por si acaso. Mira, una suprema. Y una exquisita, por si acaso. Ay, vale, dime que ahora sí. ¿Y si ahora no se encuentran? Vale, a ver si esta vez no me equivoco. El peto que tengo que hacer es este, este chal. Eh, musgo calidad suprema y amoratado más un diente supremo. Vale, me vale. Un diente, cualquier diente. Cualquier diente. Vale. No vaya a ser que meta la pata otra vez. A ver. Vaya, es una pieza estupenda. Sabía que no podía enseñarte nada nuevo. Se supone que es para ti. ¿No me vas a enseñar nada más? Pidele a Nefica que te enseñe. Y yo no valgo para esto. Lo siento. Pero... Sé que estás intentando ayudarme a tener más confianza o lo que sea. Pero Nefica te está haciendo perder el tiempo. En serio, soy malísima en esto. En todo. Te he enseñado todo cuanto sé. Lo siento. Busca el modo de convencer a Neitu. Pregunta en el árbol madre. ¿A quién? Como lo has hecho, pero te doy las gracias. A ver, el alijo. Eh... He hecho el chal. No me ha servido de nada. ¿Qué voy a hacer? Tirarlo. Y todo esto hay que tirarlo a la basura. Casi se está... Casi está lleno. Mira, mugos de monotodo que no sirve. Libra vegetal buena no me sirve de nada. Buf. Ahora voy a empezar a tirar cosas. ¿Qué voy a hacer? K-Nath tiene razón. Perdona. Sé que tienes problemas con Neitu, quiero decir. Tampoco es que necesites mi ayuda, claro. Neitu está convencida de que no puede enseñar nada a nadie. Claramente no es así. Sabe enseguida los fallos que cometo cuando trabajo. Incluso antes de que empiece. Ayer pensé en algo genial para un diseño. Pues ella me dio 15 razones por las que le parecía una pésima idea. ¿Por qué no me enseñas ese diseño tuyo? Quizá así llame su atención. ¿De verdad? ¿Quieres que yo te enseñe? ¿Seguro? Vaya. Creo que no voy a salir por un tiempo. Otro chal. Chal de Tajeigu. Fabrica el diseño donde Neitu te vea trabajar. Cuberpecho de Tajeigu. O sea, un chal. Es que lo llaman de manera diferente. Hay veces que lugares lo llaman de manera diferente. Cosas lo llaman de manera diferente. Es un chal. Vale. Y este chal. O sea, lo mío. O sea, lo mío. O sea, lo mío. Ah, está aquí Con usar musgo amaratado Bueno, me sirve, ya está Dos Con una basta, con una basta No puedo dejarte hacer esto Para, anda El patrón que has tejido es atroz ¿Te lo ha enseñado Taiyu? Taiyu está dispuesto a enseñarme y no puedo recurrir a nadie más No dejaré que Taiyu llene tu cabeza de tonterías Los clanes pensarán que su trabajo representa a los Aranaje Necesitaremos algo de musgo seco, musgo de roca flotante Ah, yo tengo de eso Fabrica el diseño donde Nateu te vea trabajar Vale, para recolectar Ah, hace falta usar musgo de roca flotante Que yo dejé aquí Y lo que pasa es, claro, me traje O lo usé Y no tengo más Ah, tengo que volver a buscar Pero al menos sé dónde está Lo usé para hacer el anterior, chal Todas estas porquerías no me sirven de nada A ver No tengo A ver, el musgo amoratado este Que es exquisito Lo voy a dejar ahí Aquí hay otro musgo amoratado Pero es bueno Es una calidad baja Y ya está No tengo más musgo Pues tengo que ir a buscar más Estaba aquí A ver, yo fui hasta Aquí Voy a quitar Voy a quitar el musgo amoratado Y voy a colocar Musgo de roca flotante Suprema No sé si me exige Que sea supremo O como mínimo Supremo No me lo dice No me lo aclara Vale, lo que sí me dice Es que hay que ir volando Pero claro Tampoco me dice Si hay que ir a recogerlo Volando El musgo este es complicado De encontrar Bueno, no solo de encontrar De recoger Pues si fuera solo de encontrar Yo 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 ¡Vamos! Quizá más arriba A ver, era aquí, ¿verdad? Dice que están en las montañas flotantes que se alzan sobre el bosque sombrío Sí, es aquí Dice que están en las montañas Ahí hay uno No sé si probarlo con ese Es que ese, ahora resulta que ese no me sirve Que es de demasiada calidad No estoy seguro No es volando Hay que recolectarlo Me vale con este Voy a recoger otro Allí, allí, ahí Ese, ese me va a servir Mira, hay dos ¿Dónde estás? Ahí hay dos Ahí, ahí Voy a hacer ese Ese que es justo el que me pide Y los otros me los quedaré Voy a salir por un tiempo Nuestro querido amigo A ver Y el chal de Neitu Ah, necesito dientes Ah, no me acordaba Vuelve a haber presas en el bosque No sé cómo lo has hecho Pero te doy las gracias Este me va a servir Y cualquier diente supremo O sea, me sirve Este La está hundiendo, ¿eh? Fácil, gracias a tu técnica Qué tontería Tú fuiste a buscar el musgo Y tú lo has tejido Y tú me has enseñado a hacerlo Eres una profesora excelente Neitu Nefica y Taiyu Ya me lo habían comentado No pensaba que Espera Nefica y Taiyu ¿Han dicho eso? Pues claro Saben que puedes hacer Cosas increíbles Aunque no te lo creas Gracias Me he sentido muy bien Enseñándote lo que sé La verdad ¿Creen que van a asustarnos Con fuego y estruendo? Completada Vale, y ahora esto No vale para nada Ahí Ahí se queda Vale, entonces sí que las cosas desaparecen, ¿eh? Todo lo que yo solté antes Desapareció En cuanto me voy del sitio Desaparecen ¿Es verdad que hubo una explosión? Vale, carne con carne Te vas a inflar de carne Porque es que no tengo otra cosa Un colleagues Un 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 Bien, bien. Es un avance. Vale, munición no creo que me ponga. La munición con la que tengo es suficiente, a no ser que hay un enemigo muy chungo, aunque sí he visto el enemigo aquel muy chungo, pero no creo que sirva. Flechas rompevindajes, flechas de granada larga. Veneno, quizás esto pueda matar al bicho aquel. Vale, a ver, el arco pesado que tengo es de 110. Aquí tengo un arco de 222. El otro de 203. El de 203 sí que la puedo hacer, pero el de 222 creo que no, porque hace falta cuerno. Ah, pues mira. 66. No. 28. El cuerno de planeatormenta da 66. Como máximo. Luego, los juncos. 8, 28. Y 37. Vale, esto me daría 101, ¿no? O 100, justo. 101. 1. Y luego, las raíces. 74. 74. O sea, 175 de daño. Comparado con 110, es una... Es una buena ventaja, ¿eh? No sé si voy a buscar esto. A ver, ¿qué juncos son los mejores? El de 100. O... 137. Un co-de-cieno. Un co-de-cieno. Un co-de-cieno es el que más me da por ahora. y añado este y de cuerno el del planea tormentas quito este cuerno de raíces 74 raíz de llanura pongo esta y pongo la raíz de llanura a ver si soy capaz de encontrar eso vale, el mejor junco está en la isla del centro del lago del gran corazón en las llanuras altas dentro del aquí está estará aquí o ahí voy a probar en la isla del centro es que esto ojalá todo fuera así justamente en el centro del lago en la isla es esta es que no hay pérdida vale, solo tengo que mirar a ver mejor calidad de día a ver si no me está engañando esto es un planea tormenta y me hace falta no es una cría cuidado que es una cría de un planea tormenta uff me ha vamos me ha dado un buen golpe da igual da igual no entiendo por qué pero da igual que sea una cría un adulto o maduro y el diente que te da o bueno todo lo que te da es de la misma calidad siempre siempre lo que pasa es que si mato al planea tormenta en el agua no me va a atacar no me va a atacar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Me dio dos golpes Tenía vida para... para escaparme Pero me dio dos golpes seguidos ¡Ah! ¡Qué asco de bicho! Creo que es más fácil... Claro, todavía sigueis Es más fácil subido aquí Si hago el roll Puedo escaparme de él ¿Dónde estás? Lo que pasa es que, no sé si lo mato Caerá al agua Que si cae al agua no me interesa Ah, sí, está medio muerto ya Claro, ¿y ahora qué? ¡Woohoo! Yo creo que lo he perdido Ha perdido No se puede recoger nada dentro del agua Cuando lo vi que tenía poca vida Tenía que haber aterrizado Y él cuando me ataca Matarlo ahí No sé si volverá a aparecer otro Bueno, ahora voy por los juncos Hacer esto Pero claro, el planeo de tormentas También me hace falta A ver por qué No me deje examinarlo Ahora Junco de cieno 18-22 No, este no me va Vale Tampoco Vale Vale, se suponía que estaban aquí Los mejores Pero no Esto no Esto no Nido de planea tormenta Pues a lo mejor sí que Mira La cría del planea tormenta Sigue en el agua Voy a probar Nivel 18 Por eso me daba Unos golpetazos Tremendos Y hago una cría Perdón Es que debajo del agua No se puede utilizar La visión Nadie Está ahogando Está ahí A ver A ver Cómo es que Desde el agua Lo puedo ver Y cuando entro Desaparece Qué profundo está Así que se puede recolectar Venga Listo El diente De planea tormenta De nivel 60 De 60 De daño Pues mira Lo que yo creía Que iba a ser más fácil No lo va a ser A ver Esto te lo dije Te lo dije bien claro Los juncos de viento Más raros Suelen aparecer En la isla Del centro Del lago Que es esa isla No hay otra Del lago Gran corazón Pues no No están aquí Vale El diente Era 66 De máxima Y yo Tengo el de 60 Bueno 6 menos Este sí me vale Mira Te vas y vuelves Y aparece uno nuevo Este no me sirve De los tres De los tres que había De repente Este sí me vale A ver Ahí Ahí Justo ahí Ah No me va a salir bien Creo que he metido la pata Ah no Lo he dicho bien Inmaculada De 37 Yo tengo uno De 37 Perfecto Solo he perdido 6 De salud Desde el planea tormenta Esto lo quito Esto lo quito Ahora voy A por la raíz De llanura Las más raras Están en los escalones Sollozantes En el centro De las llanuras altas Vale Yo ya había estado ahí En esa zona Pero no me acuerdo Donde Llanuras altas El centro Más o menos Por aquí Ollozante ¿Dónde estaba esto? Aquí Vale Bajo los escalones Sollozantes O sea Viaje rápido aquí Y por ahí Tiene que estar Vale Ahora hay que saber Aparecen más habitualmente Bajo los árboles inclinados Eso es lo que yo quería saber ¿Dónde están exactamente? Bajo los árboles inclinados ¿De dónde estánONGt los árboles? ¡Soy attachments! ¡Vamos! Vamos! Dibes ¡Nos Baby! ¡sejó! ¡Vamos! Los árboles están... ¡Ahí, allí veo uno! Lo que no he mirado es... Mejor calidad de día, bien. Es de día. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Vale, podría estar por aquí. ¡Ah! No, eso no es. Eso es un árbol inclinado, así que por lo menos el lugar podría ser correcto. Aquí estamos... Ah, no exactamente debajo de los escalones sollozantes. También he ido muy lejos. ¡Vaina vainas! Tus pisadas sé que no eres de las llanuras. Tus pies suenan más suaves que los nuestros. Bajo los árboles inclinados. O sea, no es que esté encima de los árboles. Voy a probar con ese. A lo mejor son estos que tienen esta especie de cueva y están justo debajo. Y hay que entrar dentro. Estas son las raíces que estaban en el techo, me parece, en la parte superior del árbol. Entrando dentro... Es esto, ¿verdad? Sí. Pero esto no me vale. Vale, ya al menos sé... Tampoco me vale. Al menos sé qué árboles son y dónde están dentro de cada árbol. Solo tengo que encontrar el lugar ahora. Estos no me valen. Yo creo que están más allá. O por... ¡A volar! ¡A volar! ¡Ja! Me vas a atacar. ¡Oh no! Vamos a dejar en paz. Vale, aquí Parece que no hay ninguno Viene, viene Hala, ve un disparo Hueso de titán atronador Bueno, grueso, pero no es Es una cría, no me vale Ay, sí que hay Pero eso no me vale Esa raíz no me vale Esta sí me vale Esta sí Vale, los materiales La talega de materiales Está llena ¿Qué puedo tirar? Este cuero de pantera Ahí, justo ahí Ah, no pude Vale, es perfecto Raíz de llanura Exquisita 74 de daño Cuando 74 es el máximo Uy, casi, casi Tengo el máximo Por 6 puntos Vale, ¿dónde puedo fabricar Tarco? Tarco Vale, arco pesado. Es este, arco pesado de superviviente de Solek. Vale, me da uno de 159. Eso significa que hay más otros juncos, otros cuernos y otras raíces que son superiores a lo que yo tengo. Vale, he pasado de... No lo puedo comparar, ¿qué pasa? Ahora, he pasado de 110 a 159 de daño. Ahora puedo disparar flecha granada. Tengo el tiempo de disparo del arco pesado, se reduce un 20%, recuperas un 10% de salud tras matar a un enemigo. No está mal. Y recuperas un 15% de energía tras matar a un enemigo. No está mal. Y un 10% de daño a animales también. Y un 10% de daño a un enemigo. Hay cosas que tengo que empezar a quitar. Son porquerías. Todo lo que sea verde, fuera. Lo que pasa es que voy a tener que sacar las cosas poco a poco. ¡No! 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 Tengo algunos que ni siquiera son en verde Son peores Ah, no se puede soltar Cosas básicas no se pueden soltar Te las tienes que tragar porque sí No se puede soltar Vale, ya soy nivel 15 Vale, procursión de lanzas de 302 El que yo tengo Es de 160 Vale, pero con el arco este pesado me basta El arco largo no lo uso Los rifles y las escopetas no se pueden fabricar El propulsor de lanzas sí que a veces A veces la uso Pero me interesa más El equipo Me interesa más Por ejemplo, este tocado Que por cierto, hay que fabricarlo Es de una misión Da como máximo 178 Es que yo tengo 94 Bueno, ya Ya seguiré haciendo cosas Vale, podría ir a alguna zona que no haya ido antes Para despejar O para terminar de despejar esto Voy a ir aquí a recoger las dos espigas campana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.